¡Suscríbete al canal! Expongo lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me la apagó No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer la suerte y una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te desee y me arriesgué con la verdad Ya que te hice, al fin abrí mi corazón para que tú pasas Mi amor, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que te rozas siempre la espera que haga madrugar Si tú ya no quisieras volver, se prendería el sentido del amor por siempre No entendería que este mundo me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer la suerte y una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricé, al fin abrí mi corazón para que tú pasas Mi amor, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, te di sin condición para que te quedaras Mi amor, mi amor, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Muchas gracias ¡Gracias!